Aquí volvemos otra vez, marcando diferencias Teo y Norita, desde Barcelona para el mundo entero. Aquí es Nora, con mucha alegría. ¡Qué lindo es mi comparsa! En los carnavales, ¡qué alegres cantamos! Con virturas serpendidas, todos bailemos alegres en los carnavales. ¡Qué lindo es mi comparsa! En los carnavales, ¡qué alegres cantamos! Con virturas serpendidas, todos bailemos alegres en los carnavales. ¡Zapateadito! ¡Unita más! ¡Otrita más! ¡Eso! ¡Baila, baila, chulitas! ¡Baila, baila, baila, baila! Bailemos todos a la ronda, en los carnavales. Con lindas, chulitas, mostrando nuestras tradiciones. ¡Salud, salud, amigos de los carnavales! ¡Baila, baila, 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 baila! En los carnavales, con lindas, chulitas, mostrando nuestras tradiciones. ¡Salud, salud, amigos de los carnavales! ¡Zapateadito! ¡Dale con esa guitarrita, José! ¡Así no más! ¡Qué lindo es mi comparsa! En los carnavales, ¡qué alegres cantamos! Todos bailemos alegres en los carnavales ¡Qué lindo es mi comparsa! En los carnavales, ¡qué alegres cantamos! Todos bailemos alegres en los carnavales ¡Zapatito! ¡Zapatito! ¡A la ronda, a la ronda, a la ronda! ¡A la ronda, a la ronda! Bailemos todos a la ronda En los carnavales Con lindas chonetas Mostrando nuestras tradiciones ¡Salud, salud amigos de los carnavales! ¡Zapatito! ¡Zapatito! En los carnavales ¡Vámonos, vámonos! ¡A la ronda, a la ronda, a la ronda! ¡A la ronda, a la ronda! ¡Zapatito! 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 Gracias.